Ya se enojó, se puso agresivo, aventó esa cosa. No, pues nos acercamos, compa, se asustó. Creía que le íbamos a agarrar. Están moviendo las ramas. Ahí está, ahí sigue, ahí sigue, ahí sigue. Sí, sigue. Pero pueden ponerse agresivos ya porque... Ay, me doblé la pierna, güey. Ay, me caí esa madre, güey. Agarra a través de un paro, güey. Sí, sí. Ay, güey. Ay, Dios mío. Ay, güey. Está bien difícil correr, güey. Sí, sí, sí. Ay. Ay. Todo por corretearlo. Ay. Ay, no. Vamos, con cuidado. Ay. Te lastimaste la rodilla. Ay. Me agarraste cuando me caí, güey. Sí, pues venía atrás de ti. Ay, güey. Bueno, sí va. Y... Ay, güey. Ay, no. Vamos a seguirlo, güey. Vamos, güey. Sí, sí, con cuidado, con cuidado. Ay, güey. Ay, no. Ay. Ay, no. Ay, no. Amigos, esto es la... Ay, güey. Nos vamos a quedar callados Para ver si se sigue escuchando ¿Se escucha como por los árboles? Si, se escucha ¿Alguien grita? ¿Ocupan ayuda? ¿Ocupan ayuda? Buenas noches Si es un ser demonio Un ser de oscuridad ¿Ocupan ayuda? ¿Por qué se va a enseñar? ¿Por qué se va a enseñar? Calma un poquito más rápido Ya, ya, ya Ya regreso la señal ¿Cómo está el audio video? ¿Cómo está el audio video? ¿Cómo está el audio video? ¿Quién eres? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Di algo si nos escuchas Hola ¡Uy! Mira, mira, mira ¡Ay, ay, ay! ¿Qué está, qué está? Mira ¿Aquí se está moviendo algo? Sí, sí, ahí se ve ¡Buenas! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Escúchame ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! andan corriendo andan corriendo son duendes si aquí han de ver una cueva de duendes si está golpeando el árbol la rama mira como se mueve la rama como se mueve la rama miren como se mueve la rama mi gente hay duendes están aplaudiendo están aplaudiendo algo si están felices están aplaudiendo algo si si son duendes si si son duendes si son duendes niños 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 si son duendes compas si son si son escuchan 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 si son duendes compas si si aluches no mames uy a ver 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 son duendes son duendes son duendes mi papá ya me había dicho que aquí que aquí era donde salgan duendecitos si ahí están ahí están a ver asómate asómate aquí están asómate queremos déjate ver uy pasa algo pasa algo pasó mamá si a ver asómate no tengas miedo uy uy mira eres un duende uy uy mira mira allá arriba del árbol es una manita que es eso no mames no mames aquí arriba del árbol mira 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 tiro algo tiro algo si si son duendes güey dile algo güey no traes dulces güey no no traigo no traigo no traigo mira 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 que hondió que hondió güey es una piedrita una piedrita escuchen 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 como que se está burlando de nosotros güey si si se están riendo de nosotros ¿cuántos son? mira mira está tirando ven traigo dulces se vio abajo del árbol si mi raza no lo queremos asustar para que no se vaya pero aquí están miren asómate ven asómate traigo dulces asómate asómate mi gente estamos en el árbol déjense ver donde están los duendes si te asomas te regalo dulces si te asomas te regalamos dulces asómate mira 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 aquí en el árbol arriba el árbolito mira 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 ahí ahora abajo ahora abajo ahora abajo si te aso a ver asomas tu carita asomas tu carita para verte y te doy dulces aquí lo traigo en el brazo en la mano mira 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 esa 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 pero no se quiere asomar wey no se tiene que asomar wey vuélvete a asomar se tiene que asomar a ver mi gente vamos a dejar la cama no vamos a hablar para ver si se asoma puede ser que esté asustada o esté asustado este duende porque estamos gritando vamos a dejar la cámara un poquito para ver si se asoma vamos a dejar la cámara aquí mi gente sin hablar para ver si se asoma pero no quiero correr para que no se lo vaya porque estos duendes corren muy rápido mi gente y si corremos si me meto al árbol va a correr y no lo voy a ver voy a hacer que mejor que se asome le tiene que asomar le tiene que asomar se tiene que asomar de su cara de su cara wey si si hay que necesitar no compa nunca va a agarrar un duende yo en un árbol ojalá mira 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 como mueve el palito como mueve el arbolito como lo está moviendo como lo está moviendo si lo está moviendo lo está moviendo son bien traviesos compa son bien traviesos hermoso estás bien bonito asómate queremos verte no te vamos a agarrar no te vamos a atrapar no te vamos a hacer daño ven déjate ver te quiero hacer a nuestras casas queremos jugar contigo yo tengo un niño chiquito para que jueguen contigo ven asómate asómate te voy a dejar dulces a ver le voy a poner dulces a ver aquí traigo dulces a ver a ver a ver aquí traigo aquí traigo miren aquí traigo una gomita a ver te vamos a dejar unos dulces de ofrenda aquí traigo miren aquí traigo dulces y una gomita uy 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 a ver agarra la transmisión mi gente le voy a dejar mi gente miren aquí traigo dulces y traigo una gomita si lo ven miren traigo dulces y una gomita vean para que vean aquí los traigo se los voy a dejar aquí traigo la gomita si lo ves tú si si aquí está miren ahí se ve o no si ahí se ven ahí se ven miren los dulces vamos a dejarlos güey para que no se nos vaya a ir güey si porque los enojan se enojan se corren güey mira 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 ahí 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 se lo voy a dejar arriba aquí se lo voy a dejar aquí se lo voy a dejar ahí se lo voy a dejar ahí se lo voy a dejar a ver si lo agarra ahí se lo dejé lo tienen que agarrar 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 a ver a ver mira a ver Se tiene que asomar Tiene que salir pero No sale porque estamos gritando Se asusta ¿Te gustaron tus dulces? A ver sal Y te traigo más dulces Aquí traigo más dulces en la bolsita Si agarro los dulces mi gente Ya se los comió Vamos a seguir aquí Tiene que salir Amigos de Tik Tok Voy a contar Tik Tok Si te gusta Voy a seguir Tiene que salir Porque si corremos atrás del árbol Se nos va a ir Va a correr Mira la bolsa Mira la bolsa Mira la bolsa Mira 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 Ya se los comió Ya se los comería wey Sí Ya 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 viene sola la bolsa Mira 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 A ver A ver Deja asomarme con la fuerza Agárrala wey Pues voy Espérame Espérame Agárrala wey Para que no se nos vaya, güey Sí, 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 a ver Se va a asustar, se va a asustar Sí, se nos comió Sí, se nos comió Sí, se nos comió, güey Miren Está sola Miren, miren Sí, se nos comió, güey Se los comió todos No se nos vaya a ir, tenemos que captarla, güey Tenemos que captar esa A ver, miren, mi gente Se comió todos los dulces Miren, aquí está la bolsa, miren Familia, familia de terror máximo Se va a pagar el celular de terror máximo Pásense a Salamaca Paranormal Pásense todos a Salamaca Paranormal Se va a acabar el... La pila de terror máximo Se va a acabar la pila Pásense todos a Salamaca Paranormal Pásense a Salamaca Paranormal, amigos Se va a pagar O asómate aquí, mira Asómate aquí Asómate, buenito Mi gente, alguien que sabe De duendes Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Alguien que sepa de duendes Dígame, dígame Me acerco, no hablo, no grito A ver, comente, comente Ese duende es muy goloso Dice Hay que agarrar ejemplos Más enseñados duendes Lo humano No entendí Hermosa, pero saludos ¿Te gustaron los dulces? ¿Te gustaron los dulces? A ver, Sal Asómate No, 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 no Abajo, que abajo Se asomó, se asomó Se asomó, güey Se asomó Abajo, mira Abajo, se asomó O sea, ¿cómo habla, güey? Como bebé Sí, bien chistosito Hablan como bebé Bien chistoso, habla Hablan bien chistoso, güey Uy, mami, mami Ay, hermoso ¿Te sigues comiendo los dulces? Ya se la comió, güey Se la comió, que es bien goloso este duende Dígame, dígame Seguimos grabándolo Mira, mira, mira Ya lo agarré, papá Ya lo agarré Mira, güey Ahí está, mira Aquí está, papá Ya agarré al duende Eso, ya tengo Aquí lo agarré, mira Ahí está, ahí está Andy, papá Ya lo agarré ¿Tú ya lo agarraste? Sí, sí, ahí estaba Ahí está, ahí estaba Ahí abajito Se asomó, güey Mira, mira Movió la rama Es un duende negrito, güey Con un vestidito negro, güey Ay Dios mío, Dios mío Qué chingón, güey Escuchar un duende de cerquita Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Chiquito Sal hermoso, tenemos más dulces Para que le des a tus hermanitos No te vamos a lastimar Eres un duende muy bueno Hablas bien hermoso, hablas muy bonito Ay, se sumó, mira, mira, mira Se está sumando Ay, se sumó la carita ¿Y se la llevó? Sí Ya la agarré dos veces yo de la carita Yo también Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Ya sé Veo veo, veo, veo Me ganaste, me ganaste Me ganaste Si te asomas, te prometo, que te traigo muchos dulces, y te traigo muchos juguetitos. Si te asomas, te traigo muchos juguetitos. Si, 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 si. Si, 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 si. Si, si, si. Si, si, si. Si, si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Mi, si, Dígame en qué hacemos mi gente? Alguien que sepa de duendes, dígame en qué hacemos, que hacemos alguien que sepa de duendes! Si, no lo quiero corretear porque se nos va a espantar, se nos va a ir por todas las milpas, y no, no quiero molestar un duendito. Miren, miren Está jugando, güey Está jugando, está jugando Sí, 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 sí Si los correteas se van a asustar y se van a ir. ¡Qué chingón! ¡Sí! ¡Qué chingón! ¡Mira, mira, mira! Hay que hacer algo para agarrarlo. Amigos, ¿lo agarramos o lo dejamos? Dígame, dígame, mira, 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 mira. ¡Sí, sí, 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 está! ¡Mira, mira, mira! Eso no es duende, no existe. Gracias. Mira, güey. ¿Mándome, dónde, dónde? Mira, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Este, este, este! Mira. Vámonos por atrás y le llegamos con la luz apagada, güey. A ver si ese es el mejor. Para ver que ese sí no se nos va, güey. Porque ese... Mira. Vamos con la luz apagada, güey. Sí. Vamos a buscar una bajada. ¿Por dónde bajamos? Espérame, espérame. A ver, apagada la luz, güey. Ay, Dios mío, no veo nada. Si no se nos va a ir, güey. A ver, ahí se nos va a ir. A ver, a ver. Ay, a ver, a ver, a ver, a ver. Pero, si ve la luz, güey. Mira, 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 mira. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Por dónde podemos llegar, güey, el árbol este. ya le corrieron a la milpa ya me vio, me vio, me vio le corrio si, estaba bien chiquitito no lo alcance a captar a ver, a ver pero no se puede bajar por ahí, si se puede bajar a ver, voy a ver a ver, quien va a agitar la luz no, pero veo que son bien inteligentes y no, se fue a ver, son bien inteligentes a ver son bien inteligentes se fue no, no se fue no, si, se corrió para allá no, pero camino, se corrió no, ya sabía la verdad que son bien inteligentes porque nos acercamos si, nos escuchó tenemos que acercar, tenemos que estarlo grabando nada más se asustó, ya no nos va a querer ver ya pues si, gente el duelo estaba jugando con esta ramita estaba jugando no, ya se fue se fue, si se fue a la milpa ¿cómo era, güey? estaba bien chiquititito era de trae un vestidito negro si, va porque si tiene como un negrecito que trae algo así como un traquerito de negro su carita no se le veía pero le corrió luego corrió bien rápido ya espantaron al duende pues si, mi gente por eso no quería ni correr no quería ni correr, mi gente por eso no quería ni correr pero mira el árbol, güey si, pues si tiene forma como de duendes, mira si, como caras de duendes mira mira el árbol, güey no iba visto, güey mira miren el árbol, amigos la forma que hace ahí esa forma son como como unos monitos, güey aquí, aquí, aquí vean nomás vean, miren la forma si, allá se forman unos monitos mira, si son duendes, güey se forman como en duendes miren miren los monitos que se forman ahí miren los monitos que se forman aquí en el árbol ya se puso agresivo vean las inflamaciones del árbol ya se, ya se enojó se puso agresivo a venir toda esa cosa no, pues nos acercamos compas, se asustó creía que lo íbamos a agarrar si, pues ya se fue mi gente ya se fue pues se asustó vean vean la plasmación mi gente pues si son más inteligentes son muy inteligentes creían que que lo íbamos a agarrar era uno si no, eran varios le corrieron luego luego eran varios si ay dios mío a ver vamos a ver si nos están acá a ver a ver a ver si nos están acá ya no nos van a querer ver teníamos que llegar mira wey teníamos que apagar la luz y no hacer tanto ruido y no hacer tanto ruido pues nos miramos wey si son bien inteligentes a ver no se vendría para acá ese es el a ver tengo miedo de quedar yo aquí a la zanja una panca si si se fue son bien inteligentes pero vean el árbol y se fueron y se fueron siguen ahí donde siguen aquí dice mira están moviendo de ramas ahí está ahí sigue ahí sigue ahí sigue si sigue pero pueden ponerse agresivos ya porque ya están enojados adiós